Un robo por decirlo menos sospechoso. Un número indeterminado de individuos ingresaron la madrugada del sábado a la farmacia popular de Valparaíso con el único objetivo de robar los casi 15 millones de pesos que se habían recaudado durante la semana. Tal como lo escuchó, ni fármacos ni cremas, con la caja fuerte como objetivo los sujetos ingresaron por la puerta situada en el costado de la farmacia que da hacia la galería aledaña a esta. Se dirigieron hasta la ubicación del arca para arrancarla desde donde estaba anclada al piso. Recibí un mensaje de parte de un vecino que nos informaba que la puerta lateral que da acceso a la galería se encontraba abierta en la farmacia popular. Frente a eso, yo inmediatamente me dirigí al lugar pensando originalmente que había sido más bien un descuido. El carabinero llegó alrededor de las 12, un cuarto para las 12 por ahí, y en ese momento ya nos dimos cuenta que faltaba la caja fuerte. Suceso que para la corporación municipal levantó sospechas, pues a pesar de la cantidad de medicamentos que la farmacia popular tiene a la venta y que en el mercado podrían significar altas sumas de dinero, los delincuentes fueron de manera exclusiva a la caja fuerte, por lo que no descartan que el robo haya sido con información proporcionada de terceros. Arriesgo de especular un poquito, tengo la impresión de que hay datos, hay datos, por la precisión y por la manera en que se ve el lugar, la farmacia no estaba desordenada, había una especificación además donde se encontraba la caja fuerte, no se ve desorden. Es curioso que siendo un robo no hayan tampoco sustraído otras especies, en particular esos medicamentos que son caros o apetecidos. El dinero comprometido, según explicaron desde la corporación, sería utilizado para la adquisición de nuevos medicamentos, compra de insumos y la apertura de una nueva línea de productos de origen natural, entre otros. Desde la administración anunciaron que presentarán una querella criminal contra quienes resulten responsables, un hecho lamentable que aunque no impidió que este lunes la farmacia abriera sus puertas, se afecta directamente a los porteños. Qué pena porque la gente que descansa los recursos, que tenemos los justos para comprar los remedios, es una opción de comprar los más baratos. No es nada de admirarse lo que pasa aquí. La delincuencia en este país ya está desbordando todos los límites. Una maldad pero terrible, cómo no piensan que la gente viene con toda esperanza de encontrar los remedios más baratos que en las otras farmacias tradicionales, hacer esta maldad a su misma gente. Si eso es lo que yo no entiendo, ¿qué es lo que tienen en la cabeza? Son gente ya, no sé, por decirlo a menos, desquiciada. De ahora en más, solo quedará esperar a que la investigación avance y la justicia haga su parte para dar con los involucrados en estos actos, que no hizo otro daño más que a la misma ciudadanía.